En esta presentación, echaremos un vistazo a las clasificaciones de costos. Hay algunas formas diferentes en las que podemos clasificar los costos, y todas tienen sus pros y sus contras, sus beneficios para clasificar de diferentes maneras. Vamos a clasificar los costos aquí por comportamiento. Ahora puedes pensar, ¿qué significa eso? ¿Los costos tienen comportamiento? Y podríamos decir, bueno, sí, los costos tienen un comportamiento en el sentido de que actúan de cierta manera, en relación con otras actividades. Entonces, vamos a clasificar aquí los dos tipos de costes, que son los costes fijos y los costes variables. Este tipo de clasificación no se incluye en la contabilidad financiera. Entonces, si vas a pasar de la contabilidad financiera a la contabilidad gerencial, este va a ser un concepto nuevo, y la razón por la que vamos a tener clasificaciones de costos por comportamiento es que realmente ayuda con la proyección. Así que tenemos que tener esto porque cuando miramos hacia el futuro, realmente va a ser útil si podemos determinar cómo actúan los costos, para que podamos hacer proyecciones basadas en diferentes niveles de producción. Así que tenemos costos fijos. Los costos fijos significan que a medida que aumenta el nivel de producción, el costo permanece fijo. Entonces, por ejemplo, si tenemos la actividad aquí abajo, diremos, esto es producción. Si estamos haciendo unidades de algo, a medida que fabricamos más unidades de algo, el costo total sigue siendo el mismo. Recuerde aquí que estamos hablando de costo total, no de costo por unidad. Comenzamos aquí con el costo total. Entonces, por ejemplo, si decimos que el alquiler va a ser de mil dólares al mes, entonces realmente no importa cuántas unidades hagamos. Si estamos produciendo cosas en un almacén, y fabricamos una unidad en ese almacén, entonces todavía cuesta mil dólares si estamos produciendo en ese almacén y fabricamos, digamos, cien cosas, el alquiler sigue siendo de mil dólares y seguimos produciendo en ese almacén, y maximizamos la producción del almacén, digamos que son cinco mil cosas. Bueno, entonces las unidades de producción, lo que sea que hagamos, nos va a costar 1.000 dólares, sin importar lo que hagamos. El alquiler va a ser el mismo. Y si lo miras en términos de los costos fijos, vas a decir, bueno, va a ser lo que es sin importar lo que pase, así que al hacer proyecciones, entonces podemos pensar bien, ¿cuántas unidades tenemos que producir para pagar el alquiler, pagar el costo fijo? Así que los otros tipos de comportamiento que vamos a tener, el segundo grupo principal que vamos a tener, y vamos a tratar de dividir básicamente todo en estos dos grupos, aunque no sea posible o no, todos los costos encajan bien en estos dos grupos, nos gustaría mucho que lo hicieran, porque eso simplificaría el mundo aquí. Y vamos a tratar de hacerlo para poder hacer proyecciones precisas. Y el otro tipo son los costos variables, y los costos variables van a aumentar con cada nueva unidad de producción. Por ejemplo, si estamos fabricando guitarras, este es el costo de la madera, el costo total de la madera. Y esta es la actividad. ¿Cuántas guitarras vamos a fabricar? Bueno, si hacemos una guitarra, entonces va a costar, o si hacemos una guitarra aquí, va a costar mucho. Y luego, si hacemos dos guitarras, bueno, la actividad subió, y el costo va a subir en proporción. Va a ser una línea recta, porque el costo va a subir con el mismo número de unidades. Digamos que el costo es la madera que va a ir en la guitarra. Si hacemos tres guitarras, entonces el costo de la madera va a subir en proporción, a la cantidad de guitarras que estamos fabricando. Así que la madera, o el material directo que entra en el costo de producción va a subir, lo harías a un ritmo constante, y a diferencia de algo que es fijo, como el alquiler. Si sabemos esas dos cosas, entonces es realmente útil para nosotros hacer proyecciones hacia el futuro, porque ahora podemos decir, ok, ¿cuántas guitarras necesitamos hacer para, ya sabes, llegar a este nivel de costo? Y, por supuesto, agregaremos a esto muy pronto. A esto le sumaremos la cantidad de ingresos por guitarra que vamos a obtener. Y si tomamos los ingresos menos los costos variables, entonces podemos decir, bien, ¿cuánto estamos ganando por encima del costo variable? Para ver cuántas unidades necesitamos tener para liquidar el precio del alquiler, y así es como empezamos a pensar en estas cosas. ¿Qué necesitamos producir para liquidar nuestros costos? Es mucho más fácil hacer ese tipo de proyecciones de producción si podemos dividir todos los costos por comportamiento entre costos fijos y costos variables. Ahora, algunos costos se alinearán en estos dos muy fácilmente, y no será un problema. Si estamos hablando de madera en la guitarra, entonces probablemente sea bastante sencillo. Si hablamos del alquiler, es bastante sencillo. Pero vamos a tener algunas cosas que no son tan fáciles de incluir en estos dos componentes. Es posible que tengan un combinación entre el costo fijo y el costo variable, y lo que realmente queremos hacer es dividirlos entre esos dos parafines de proyección. Y hablaremos de los diferentes métodos que podemos hacer que va a ser uno de nuestros objetivos en la contabilidad gerencial. Es dividir todo entre costos fijos, y costos variables que nos permitan hacer buenas proyecciones hacia el futuro. Otra forma en que podemos clasificar los costos es por función. ¿Qué hace ese costo? ¿Por qué estamos incurriendo en este costo? Por lo tanto, podemos tener costos directos y costos indirectos. Los costos directos van a ser costos que se pueden rastrear a un objeto de costo. Entonces, si estamos en un ciclo de producción, entonces el costo directo sería cosas como los materiales directos y la mano de obra directa. Estas son cosas que podemos rastrear hasta una unidad particular de inventario que estamos produciendo. Por lo tanto, con los materiales directos sabemos exactamente si estamos fabricando guitarras. Por ejemplo, podemos rastrear la madera de la guitarra hasta una guitarra en particular que estamos produciendo, y asignar el costo de esa madera, a esa pieza de inventario, a esa guitarra. Si estamos hablando de trabajo directo, lo mismo, alguien está armando una guitarra. Podemos asignar el costo de la mano de obra que se está reuniendo a una pieza particular de inventario, una guitarra en particular. Por otro lado, los costos indirectos son cosas que no podemos rastrear, y que no se pueden rastrear a un objeto de costo. Así que ejemplos de eso van a ser los costos de mantenimiento de varios departamentos, o cosas como el pegamento, cosas que no podemos poner a una guitarra en particular. Si estamos fabricando una guitarra, entonces no podemos tener estos costos indirectos asignados específicamente a esa guitarra. Va a ser indirecto. Entonces, si hablamos de mantenimiento para varios departamentos, entonces posiblemente el mantenimiento va a ser para todo el almacén, y no podemos aplicar el mantenimiento, por ejemplo, a una guitarra en particular, porque no sabemos cuánto aplicar a una guitarra en particular. El proceso de producción necesita mantenimiento dentro del almacén, pero no podemos asignarlo directamente a una guitarra en particular. Y también podemos llevar ese concepto a diferentes departamentos. Si pagamos por el mantenimiento de varios departamentos, entonces el mantenimiento está ahí para varios departamentos, pero es difícil de asignar a un departamento en particular, y vamos a tener que encontrar algún tipo de manera de asignar estos costos indirectos. Ese va a ser uno de los desafíos que tendremos si tenemos mantenimiento para múltiples departamentos, o múltiples unidades de inventario. Entonces, ¿Cómo podemos tomar esta información y asignarla a una unidad particular? ¿Una unidad particular que realmente no conocemos? Tenemos el mismo problema si estamos hablando de materiales pequeños como pegamento, o algo para una guitarra. Podría ser posible para nosotros clasificar el pegamento como un material directo que luego podemos asignar específicamente a una guitarra en particular que se usó. Se utilizó en sin embargo, hacerlo no sería rentable, por lo general. Entonces, si estamos hablando de algo como pegamento o algo así, entonces es posible que tengamos que usar algún otro tipo de método de asignación. No sabemos exactamente en qué unidad de inventario se utilizó, por lo que es indirecto. Así que tenemos que encontrar alguna manera. Entonces nuestro reto será tomar estos costos indirectos, estos costos que sabemos que deben ser asignados de alguna manera para que podamos valorar adecuadamente nuestro inventario y tratar de asignarlos de alguna manera, aunque no sepamos directamente dónde se aplican. Y ese suele ser el concepto de gastos generales. Así que cualquier cosa, por ejemplo, en una fábrica en la que trabajamos, si no podemos aplicarlo a los materiales o la mano de obra directa y directa, probablemente va a ser un costo indirecto, algo que va a entrar en gastos generales que luego vamos a tener que resolver. ¿Cómo podemos asignar esto a nuestras unidades de inventario? ¿Para asignar correctamente el inventario? Entonces, si estamos hablando de la depreciación de un almacén, entonces esa depreciación es parte del costo de hacer las cosas, hacer las guitarras. ¿Pero cómo lo asignamos a una guitarra en particular? Vamos a tener que averiguar cómo podemos hacer ese tipo de asignaciones. Hay un supervisor en el almacén que supervisa todas las guitarras que hacemos. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo debemos dedicar el tiempo de ese supervisor a un trabajo en particular? Tendremos que averiguar cómo podemos hacer esas asignaciones. Así que ese va a ser uno de los desafíos que tendremos a medida que trabajemos en el proceso de fabricación, a medida que asignamos los costos. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!